¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ser los asesinos sigilosos del arbusto vale elige un arbusto y quédate quieto el delante el más verde porque he pintado el coche esto no lo he hecho yo muy bien he pintado el tanque super devolvente de fosforito y no nos ocultamos mucho que digamos bueno bueno tú quédate aquí a no mira delante de esa roca el arbusto vale vale chocamos esa roca perfecto vale vale creo que este es muy buen sitio para quedarnos quietos aquí ahí le damos información le damos que aparezca algún tanque enemigo y una información lo ves cuando los marques mira si le vemos le disparo ya voy a cambiar a la munición explosiva vale estamos casi en la bandera eh hay pues se ha cubierto estamos aladito a ver lo que me da miedo es que aparezcan tanques por la izquierda mira nuestro equipo que cagón somos los de alante pero que están haciendo ahí atrás puede ser que estén peleando eh dijiste que con nuestro cañón lo podrían confundir con una ramita no claro entonces puedes asomarnos un poquito más asomate un poquito más cuida 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 que miedo me da eso que ha pasado con el que estaba alante estaba aquí no estaba yo no uno está escondido seguro que este arbusto hay otro campero como nosotros si estoy esperando que se asome un imbécil si disparamos revelamos nuestra posición mmm que hacer que hacer ya se ya se que hacer vamos a dar un aviso falso vamos a decir que esto está despejado para que avancen ay perfecto venir para acá amigos que no hay nada que no hay nadie por ahí vamos nada que no ayuda nadie asoma este es el primero que asome pierde acá es que ya entiendo como el mapa es tan plano porque aquí hay más de 40 mapas en este juego pues este es un desierto es tan plano que sólo los tontos avanzan como tú raptor exactamente porque nadie se espera dirán todos nos van a detectar nos han detectado nos ha detectado el juego hoy 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 vamos a morir vamos a morir raptor raptor vamos a morir por tu culpa quédate quieto el arbusto para que os pierdan ahora ahora no saben dónde estamos quédate quieto se supone que en un rato nos dejarán de detectar y no sabrán dónde está estamos vale os lo saben que es que lo sabe es decir lo sabe no sé yo disparo pues vale no le hago nada con esta munición no es la munición es la munición explosiva vale vale esa penetrante vale 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 está bien está bien está bien el problema es un poco más de año si le hemos hecho un poquito es que él tiene me tiene la roca y la altura que tenemos nosotros en mejor posición porque él tiene que asomarse más para poder disparar nos recuerda porque esta cuesta arriba es verdad no os podéis pasar hasta arriba abajo exactamente oye me gusta cómo está haciendo esta partida me está buscando pero que es un fórmula 1 me cago en cómo corre por el rapator no 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 se asoma se ha pirado ha huido nos quiere nos quiere dar la vuelta como antes vale lo buscamos lo buscamos está por aquí eh ah está ahí ahora no tenemos la de ventaja estamos súper expuesto el rato eh vale vale le he dado no no le he dado apunta apunta vale le he dado ahora sí le he dado ahora sí le quitamos vida le quitamos vida el que le gana juego el juego ya está ya está buena buena muy buena muy buena voy a cambiar a las balas explosivas vale a las munición explosiva que me gusta más vale veo le veo le veo le veo y centramos y fuego toma lo que le hemos hecho le hemos inmovilizado ya está una base le matamos está inmovilizado uno más nos está disparando eh nos está disparando atrás atrás procúlte como que atrás como que atrás es imposible a los arbustos nos han roto la suspensión no sé dónde nos disparan raptor en frente en frente en frente de enemigos eso no parece que haya sido lo que nos dispararon igual igual la cuestión es que nos han dejado disparar yo creo que nos disparaban del otro lado de es que se han puesto detrás de del mapa en el fondo en vez de avanzar como nosotros se han quedado ahí al fondo lo que ha dicho que hay cuatro enemigos valerosas nosotros estamos bien eh nos faltan dos nos faltan dos da igual porque vamos a tomar su bandera de hecho ellos están tomando nuestra bandera si, 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 nos están tocando, nos están tocando la bandera pues si nos metemos aquí somos dos tomando la bandera entonces la vamos a tomar más rápido vamos, 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 avanza raptor y ahora sí que si tomamos la bandera ya está, vamos a ganar 10 segundos ¡Uh! ¡Victoria! ¡Wua! ¿Sabes qué raptor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuéntame! Voy a utilizar todas mis ganancias para comprar un nuevo tanque uno mucho mejor y más rápido ¡Combremos uno grandote! ¡Un caño gigantesco! ¡Que sea más pesimo! No te preocupes que aún no lo he decorado espera que lo personalice y vas a ver vas a flipar ¡Uh! ¡Estrenamos nuevo tanque raptor! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya haces? ¡Chocamos! ¡Chocamos! ¡Perdemos vida! ¡Qué asesina! ¡Ay! ¡Mengo que esto! ¡No! 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 ¡Horrible! ¡Es espantoso Mike! ¡Tenemos el que más chiquito del equipo! ¡No! ¡Pintamos el color más horrible del equipo morado en un lugar blanco! ¡Parecemos un, un, un... dale al blanco! ¿Sabes? Dale al morado ¡A ver! A ver... es que... ¡A ver! ¡Perdóname señor! ¡Perdóneme usted! Que no sabía de qué color iba a ser el mapa No sabía que iba a estar nevado ¡Lo he puesto de camuflaje! ¿De... de camuflaje de qué? ¿De qué se va a camuflar? ¡De una fruta! ¡Sí! ¡Mira! A ver... ¡Chócate contra ese árbol! ¡Ahí! ¡Chócate! ¡Chócate! ¡Mira! ¡Eres tonto! ¡Es que eres tonto! ¡Mira! Mira, mira, ponte debajo ¿Ves? Como el cañón es verde, parece una ramita Entonces parece una ramita pegada a un... tanque morado ¡Camuflado totalmente! ¡El cañón! ¡El tanque morado! ¡No has dicho tanque morado! A ver, mira, mira, eh... Podemos... Podemos abusar Gracias a... A ver, a ver si... No podéis pararnos, ¿no? Si somos tan rápido Bueno, sí... Podemos... Podemos dar vueltas a su alrededor ¡Da vueltas a su alrededor! No os podéis pararnos No, no, no... Es que él es igual al... Al de nosotros, sí, él es igual a nosotros Pa, 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 pa... Esto parece una batalla de barcos ¡Qué épico! Parece, parece Oye, nos ha roto una rueda y ya no podemos girar Vale, bien, huye... Sí, ya no... Huye... No, huyimos, huyimos Huye... Se cancela... Ya no somos rápidos No, no... Ahora sí que quiero cambiarme de tanque Es que te gustaría tener un color verde ¡Admitelo! Verde aquí, en el mapa de hielo Cuidao, cuidado, que hay otro delante, eh... Pa, 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 pa... ¡Eh! ¿Has visto? Lo hemos dejado seco Dale, 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 lo matamos, lo matamos ¡Muente, muente, muente! ¡Vamos! ¡Un segundo para recargar! ¡Recargamos! ¡Y pa, 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 pa! No... ¿Nos lo pueden ayudarnos, compañeros, por favor? ¡No nos podemos mover! ¡Uff! Vale, asesinado A ver, no tenemos ruedas, ¿qué hacemos? Vale... ¡Arreglado! ¿Cómo estás arreglado? Pues ha salido... he salido yo y lo he arreglado Ahora, hay que tener cuidado de no caerse por aquí, porque podemos explotar ¿Tú crees que explotamos? No lo sé, soy una forma de... descubrirlo ¡Al frente, Raptor! No... No... No, por favor Ah, pues no explotaba Ahora sí quedó esas caos en ruedas A ver, salgo ahí y lo arreglo, ¿eh? ¡Ah! ¡Arreglado! No quedan muchos enemigos, ¿eh? Vamos bien en esta partida Se nota que hemos sido el alba del equipo Se nota que somos la fruta del equipo Sí, 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 sí Y eso que no están los suscriptores aquí dándole a topísimo, ¿eh? ¡Suscriptores, recordad! Que puedes conseguir un tanque mucho mejor... ¡Cuidado, cuidado, ratón! Por ahí, no, que nos hagamos Hay que dar un rodeo Tres enemigos a nada Pues eso, lo que yo decía A la gente que se acuerde Que puede descargarse el juego Y jugar una partidita Y tiene un tanque mucho mejor que este Y me manda una foto o algo Si, mandale una foto de cómo tienen decorado su tanque Seguro no va a ser morado ¡Seguro no lo habéis morado! ¡Pues sí! Si os pintáis el tanque de morado con el cañón verde Y ganéis una partida ¡Dadme las gracias! Oye, podemos matar a uno de esos dos Que quedan, quedan solo esos dos, ¿no? ¡Buah! Si fuéramos con una velocidad indispensable Sería fantástico Mira, mira, mira ahí ¡Papapapapa! ¡Pues sí! ¡Pues sí lo he matado al último! ¡Lo he matado al último! ¡Has conseguido algo! ¡Grande eres, eres grande! Y nuevamente se demuestra Que el tanque 777 es el mejor de todos ¡No! ¡El peor! ¡El más horrible! ¡Seguro! Que se cual Si Uy Du Un 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 Un